Vamos a ver, así, ahí, vale, ahora sí, buenos días, a ver, voy a invitar a Ligeya, que ya sabéis que nos reunimos ahí. Bueno, ahora cada jueves, para compartir un ratito y ahí vamos a, aquí estamos. Listo, ahora nos escuchamos. ¿Tú me escuchas perfecto? Te escucho perfecto. Ah, ok, pues lo tenemos. ¿Tú me escuchas también? Sí, yo no te escucho por Instagram. ¿No me escuchas por Instagram? No. Te escucho con eco en Instagram, ¿verdad? Yo no escucho con eco. No se escucha, porfa. ¿Se nos escucha a las dos? A ver, ¿ahora? ¿Ahora? No. No, yo no te escucho. ¿No? Yo te escucho por Instagram, te escucho perfecto también. Ah, pues, entonces yo creo que estamos bien. Entonces, este lo dejo aquí. Sí, si nos escuchas y yo te escucho por aquí. Sí, ahora sí. Yo te escucho perfecto. Sí, ya. ¿Tú a mí? Sí, perfecto. Ojalá y esto... ¿Cómo de verdad? ¿Y tú has visto cómo? O sea, yo veo a mis adolescentes y hacen pim, 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 pim. Y ya está. O sea, yo tengo que pensar. Y las otras dos aquí. Bueno, es que hoy estamos aquí conectadas por Facebook, por Instagram, por Zoom. Bueno, ya está. Ya no podemos hacer más cosas. Esto se trata de explorar y expandir información y divertirnos. Y aprender. O sea, hay algo de mí que después de lograr esto digo, ¡ah! ¡Pudimos! ¡Bien! ¡Una barrera menos! Bueno, me encanta que estemos aquí esta semana y justo estábamos hablando un poquito antes de todo esto que nos está pasando que es como atemporal, de cosas que tenemos que ir refrescando dentro de nuestra información y de nuestro cuerpo y de nuestro saber, ¿no? Porque hay muchas cosas que si se quedan simplemente en la mente y no las traemos a la experiencia, pues se nos va, ¿no? Es como el día que aprendiste las fracciones quebradas con... Yo pues las he de haber aprendido para hacer el examen, pero las tendría que recordar, ¿no? Sí, total. O sea, sí, súper importante esto, ¿no? Que hablamos de pasarlo a la experiencia, de que no se quede solamente en algo que sabes desde la mente, ¿no? Que desde lo racional puedes entender, sino justo buscar esas comprensiones, ¿no? De bajarlo al cuerpo, de sentirlo, de experimentarlo, que no se quede solamente como en algo que leíste y que aprendiste una vez, ¿no? Pues eso, para aprobar un examen o, bueno, por lo que fuese, sino que realmente que sea una experiencia que integras en tu cuerpo y que ahí se convierte en esa sabiduría, ¿no? Porque ya no es algo que leíste o que aprendiste o que te contaron, sino es algo que tú pudiste experimentar desde tu propio cuerpo, ¿no? Y ahí pues ya, bueno, adquiere como un nuevo significado porque estás realmente como integrado en la vida, ¿no? Exacto, como que siento que vale más la información o el aprendizaje que ya tienes en el cuerpo, o sea, que estás experimentando, que estás jugando con él, que lo estás oliendo, que lo estás tocando, que lo estás vibrando, que lo que estás ley, 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 y otro libro y otra charla y otra clase de tal, no, ahora es, pues me quedo con tres cosas y estas tres cosas las experimento hasta que me vuelvo experta en estas tres cositas, ¿no? Y si estas tres cositas es, pues, poner límites o comer mejor o dormir mejor, ya está, son tres cositas que me van a hacer que vaya cambiando y que vaya teniendo más espacio para otras tres cositas, ¿no? Sí, sobre todo que te permitan estar como en la vida, ¿no? En la realidad, al fin y al cabo, porque si no, pues eso, podemos entrar como en esa tendencia de querer saber un montón de cosas, ¿no? Desde nuestra mente y de estar siempre como investigando, estudiando, leyendo, todo esto, que está súper bien, ¿no? Pero también como, pues eso, que darnos ese espacio, ese tiempo para realmente poder bajarlo al cuerpo y poder experimentarlo en nuestra vida, ¿no? Que no se quede, como decía antes, en algo que, pues, lo leí y ya como lo doy por cierto, ¿no? Sí o sí es como verdad absoluta, sino ve a experimentarlo en tu vida, ¿no? O sea, si lees sobre límites, sobre cómo poner límites, seguramente desde tu cabeza es como que lo tienes todo súper estructurado, ¿no? Y súper bien entendido, pero luego otra cosa es la realidad, ¿no? Entonces ve a tu realidad, a tus relaciones, a tus vínculos y experimenta cómo son estos límites, ¿no? Y ve si se corresponde con eso que aprendiste o si tú necesitas hacerlo de una forma diferente, ¿no? Porque al final es tu vida, tu historia, tus vínculos y tú tendrás también tu propia forma de hacerlo y es igual de válida que la que puedas haber leído, ¿no? De hecho, es la más útil para ti porque es la que te sirve a ti. Sí. Esto es algo que he estado como, no sé, no digo trabajando, pero hablando mucho con mis hijas este fin de semana, ha salido como en varias ocasiones, en lo únicas que somos, ¿no? En lo muchas veces que intentamos o que nos ponen como todas tienen que ser rubias, todas tienen que ser altas, todas tienen que ser, ¿no? Y así todas tienen que aprender lo mismo y hacerlo lo mismo y eso es que ya no estamos ahí, ya para nada, ¿no? Ahora, no es tanto como lo original, sino como lo personal. A mí me funciona ser vegetariana, genial. A mí me funciona despertarme a las cuatro y meditar. A mí me funciona la meditación en movimiento. A mí me funciona mejor el yoga. O sea, cada cuerpo, cada ser, en serio, su bioquímica, su capacidad de ser único, hace que toda su espiritualidad y todo su desarrollo y todo su trabajo sea único. Y esto es el verdadero como trabajo, encontrar lo que para mí está bien, sin juzgar lo que para ti está bien. ¿No? Es como, y este juego es como un autoconocimiento y un amor propio tal que puedas decir, esto me va bien a mí y respeto que a ti te va bien otra cosa, ¿no? Sí, sí. Además, para mí ahí hay una cosa que es el que realmente cuando tú estás en tu cuerpo, ¿no? Y experimentando, vivenciando, cómo es que se siente esto, lo que sea para ti, ¿no? Pues estamos hablando de límites ahora en concreto, que me parece además un tema súper interesante en relación a lo que veníamos compartiendo la semana pasada, ¿no? Que hablamos un poco sobre esta herida original, vamos a decir, con el vínculo con mamá, ¿no? Y cómo se desarrolla, pues a partir de ahí nuestros vínculos, ¿no? Con el resto de nuestras relaciones y con la vida misma. ¿Sabes qué? Y pues al dar... Te estás oyendo como muy cortada. Te escucho como... ¿Ah, sí? Sí. Por el ordenador. ¿Ahora por dónde me escuchas? ¿Por el ordenador? No, me escucho por el ordenador. No sé. A ver, yo por el ordenador me escucho. Claro, yo por el ordenador no me escucho a mí misma. No, pero ahí estás mejor, un poquito mejor. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, a ver cómo queda este experimento que estamos haciendo. Estamos jugando a ver cómo... Si podemos volvernos multidimensionales y salir en varios lugares a la vez. Es lo que tiene la tecnología, ¿no? Que nos permite. Bueno, esto que estaba diciendo sobre los límites, ¿no? Que para mí lo realmente interesante en esto que estamos hablando es precisamente estar en el propio cuerpo, ¿no? Porque al final, si tú sabes esto que decíamos de... Como el ABC de poner límites, ¿no? Pero te lo sabes desde la cabeza, al final sigues sin estar presente en tu cuerpo, ¿no? Al final estás como recordando eso que aprendiste sobre los límites y sobre cómo ponerlos, ¿no? Pero no estás en tu propio cuerpo. No estás dándote cuenta de qué está ocurriendo, qué sensaciones están despertando en tu cuerpo y esas sensaciones son justo las que son como tu señal, tu aviso para cuándo es el momento de poner el límite, ¿no? Entonces, si yo sigo desde mi mente queriendo entender cómo hacer esto y me olvido de ir al cuerpo, de ir a esa sensación de estar presente en esto que está ocurriendo aquí ahora que es lo que me da la señal precisamente para poner el límite pues al final tampoco me sirve, ¿no? Porque me voy a dar cuenta del límite cuando ya se haya pasado, ¿no? Entonces ya voy a entrar de nuevo en esta dinámica de... Vale, pongo el límite pero ya lo pongo desde un lugar que no es porque ya tengo como toda la carga, ¿no? De que debería haberlo puesto pues hace dos minutos, dos semanas o veinte años y lo pongo ahora, ¿no? Porque es cuando me estoy dando cuenta. Y entonces es súper importante, ¿no? Esto de estar en el cuerpo habitándonos en consciencia, en presencia. Y algo importante en este tema de los límites es que muchas veces nos cuesta... O sea, lo vemos, pero nos cuesta ponerlos fuera porque hay que empezar poniéndolos dentro, ¿no? Poniéndolos en mí. Antes de decir voy a ponerle límites a un adolescente o voy a ponerle límites a mi pareja o voy a poner límites en el trabajo o voy a poner... Es, ponte límites tú. ¿Dónde estás dejando que haya permeabilidad en tu cuerpo y en tu vida y en tu historia que no te permite ponerte en un lugar de fuerza, de valor, de amor, ¿no? Y decir, bueno, pues hoy mi límite es que a esta hora me quiero dormir, hoy mi límite es que esto es lo que puedo dar en este momento, ¿no? Que no me tengo que vaciar. O un límite a una pareja, o un límite de horario, o un límite de comida, ¿no? O sea, hay tantas cosas que tenemos que empezar a experimentar en límites de qué escucho, qué veo, qué como de todos mis sentidos y después ir un poquito más, pues le pongo límites a mi mamá, pues le pongo límites a mi papá, le pongo límites a una amiga, ¿no? Y es este paso el que se aprende por repetición, o sea, por ejercicio. Finalmente somos como niños, ¿no? Entonces es esto, yo lo puedo saber, pero lo tengo que repetir. Y me equivoco, no pasa nada, lo repito, y lo repito, y lo repito. Y así como hemos repetido tantas cosas, digamos, más dañinas para nosotras, ¿no? Como repetirnos que no somos valiosas, o repetirnos que no somos suficientes, o repetir, pues también ahora repetirnos pues que somos valiosas, que somos suficientes, que valemos, que podemos poner límites, ¿no? Y nuestra capacidad también de que el cuerpo así va aprendiendo y que de ahí se empiezan los hábitos, y que de esos hábitos empiezo a sanar directamente, ¿no? Sí, total. Justo, y esto que decías, ¿no? Que empieza precisamente por una misma, y esto lo hacemos, pues volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? Lo hacemos estando en presencia en nuestro cuerpo, ¿no? Dándonos cuenta de que todo eso que creemos que sucede fuera, en realidad sucede adentro de nosotras, ¿no? Y es ahí donde podemos entrar a esta transformación que también estabas compartiendo, ¿no? De pasar de estas repeticiones que no son tan sanas, digamos, para nosotras, a unas que estén más acordes con quién soy hoy. Y a mí aquí me parece súper necesario esto de, porque muchas veces se habla sobre las afirmaciones, ¿no? Y los mantras y todo esto de repítete un montón, pensamiento positivo, no sé qué, toda esta historia, ¿no? Pero, pues eso, de nuevo vuelvo a lo que decía antes, ¿no? De genial todo esto de repítete, mantréate, afirma, pero hazlo con consciencia, ¿no? Y con presencia en tu propio cuerpo, porque si estás como mantreándote desde aquí y no estás dándote cuenta de lo que está pasando en tu cuerpo, ¿no? Por mucho que yo me diga desde aquí que soy aceptada, que soy amada, que soy lo que sea que me está ocurriendo, si no estoy presente en todas esas sensaciones que se están despertando en mi cuerpo y que me están llevando a otro lugar diferente para poder liberarlas, ¿no? Pues al final sí se va a quedar en un mantra que te vas a estar repitiendo un montón de tiempo, pero que realmente, pues nos va esto, ¿no? Esta palabra que utilizamos tanto y que a veces como que no es tan fácil de entender el significado que es integrar la experiencia en el cuerpo, ¿no? Entonces se trata de eso, de poder, eso que te estás diciendo aquí, cómo lo paso al cuerpo a través de la sensación, ¿no? Por eso en el tantra o en el Tao nos vamos tanto al cuerpo, ¿no? Y le damos tanta importancia al cuerpo porque realmente es el que nos permite hacer esa transición, ¿no? Como pasar de esto que estoy creyéndome aquí o afirmándome aquí a llevarlo al cuerpo y que entonces se pueda ir hacia afuera, ¿no? Y que se convierta en parte de mi realidad. Y creo también aquí súper importante que no vayamos a ponernos como que esto es algo que también nos pasa unas metas enormes, ¿no? Para que nuestra mente nos diga ah, ves que no puede, ves que no, ves que no, que tú no eres suficiente para hacer, no, como que empezar por cositas pequeñitas, empezar por, y esto que hablas tanto de que nos repetimos y que las afirmaciones, exactamente. Pero si te afirmas repetidamente algo, también es que estás rechazando que no eres eso. Entonces, si te lo estás teniendo que decir es porque no está todavía dentro de ti, ¿no? Entonces, es como jugar un poco con decir, bueno, hago esto, pero ¿y qué estoy? ¿Qué soy? ¿Qué estoy moviendo desde dentro? Más que afirmarlo, más es como serlo, ¿no? Ya soy, ya soy sana, ya soy abundante, ya soy próspera, ya me acepto tal y como soy, ya soy. Entonces, ahora más bien, en vez de afirmarte, es actuar como tu afirmación, ¿no? Y experimentar, y repetir, y repetir, y repetir las cosas que te hagan sentir bien, repetir las cosas que te sientas plena, y repetir cosas que a lo mejor después vas a tener que soltar y cambiarlas por otras cosas, ¿no? Es un juego. Finalmente, es jugar el juego con tu mejor ficha y vamos juntos, ¿no? Y ir escuchando muchas cosas, pero integrando lo que más esté en vibración y frecuencia contigo, ¿no? Sí, esto que decías ahora también es muy interesante, ¿no? Porque también como, bueno, y también forma parte como de, últimamente de mi historia, ¿no? Como de darnos cuenta de que realmente no hay ninguna búsqueda, de llegar a ningún lugar, ni de alcanzar nada, ¿no? Porque nos pasamos como la vida así, ¿no? Como primero, pues, yo qué sé, buscando lo típico que nos dicen siempre, ¿no? De lo que está en nuestra sociedad, de la pareja, los hijos, el trabajo, bueno, lo que sea, ¿no? Pero luego, pues, si despertamos, ¿no? Este término que también utilizamos tanto y nos metemos al mundo de la conciencia, pues también, ¿no? Entramos en esa búsqueda espiritual, ¿no? Que nos lleva a querer siempre estar en un lugar diferente al que estamos, ¿no? Como buscando esa, no sé si llamarlo perfección o, bueno, esa búsqueda espiritual, ¿no? Que siempre queremos como esa iluminación, ese despertar o estas historias que buscamos desde la conciencia, ¿no? Pero al final, de nuevo, volvemos a creernos inadecuadas, ¿no? A creer que nos falta algo o que necesitamos encontrar algo más, ¿no? Y seguimos estando en lo mismo en realidad, ¿no? Entonces, justo eso es como... Perdón, es esta adicción, ¿no? Esta adicción a voy a ser feliz cuando tenga esto, voy a ser feliz cuando tenga este peso, voy a ser feliz cuando encuentre el principio así. Y entonces te vuelves adicto a todo esto, ¿no? Alcanzar una cosa que si tú dices que no la tienes, es que no la tienes. Entonces tienes... Ahí hay un montón de presencia, un montón de amor propio para trabajar por dentro. Y no tanto lo que no tienes, sino lo que, en serio, la abundancia y la gratitud de lo que tienes y eres, ¿no? Y de lo diferente que somos todos. Y que al final que no es real, ¿no? O sea, que estás ahí como siempre en esa búsqueda, ya sea pues eso del trabajo, de la pareja, o de la iluminación, o de la conciencia, o de lo que tú quieras, pero al final estás en una búsqueda que es externa, que va hacia afuera, porque cuando tú estás... Aunque en la conciencia hablamos de esto siempre también, ¿no? De mira hacia adentro, qué pasa dentro de ti, todas estas cosas, pero al final no es real, ¿no? Porque cuando nosotros estamos como queriendo buscar algo, ¿no? Ese algo es porque creemos que no lo tenemos en nosotras, ¿no? En nuestro interior. Entonces cuando inicias la búsqueda, sea el tipo de búsqueda que sea, ya te estás yendo hacia el exterior, ¿no? Entonces deja de ser real. Por eso está como siempre este... Vuelve a las sensaciones, ¿no? Vuelve a qué está ocurriendo en este instante. Esto también es necesario, ¿no? O sea, ahora tampoco no se trata de que, Dios mío, estoy en la búsqueda y sigo estando... También es parte del camino, ¿no? Porque al final este estar en esta búsqueda también es lo que nos va permitiendo como despertar ese aspecto de observadora, ¿no? Del que ya hablamos tantas veces. Y es ahí que nos vamos dando cuenta, ¿no? De que al final, pues no es necesaria la búsqueda, ¿no? Porque ya está. O sea, todo eso que busco, esa presencia, esa consciencia, todo eso ya está en mí, ¿no? Solo tengo que darle el espacio para que se exprese a través de mí. Pero eso solo lo voy a lograr poder ver si me desapego, ¿no? Si hago este ejercicio de empezar a entrenar a esa observadora interna para que me permita ver como todo lo que soy, ¿no? Porque ahora mismo, pues, oye, eso. Esto que decimos, ¿no? De que vamos así por la vida y solo vemos como lo que se nos presenta aquí, ¿no? Pero cuando empiezo a hacer este despliegue de esta otra parte de mí misma, de observarme, ¿no? Pues de repente me doy cuenta de que tengo una visión mucha más amplia en la que aparecen como muchos diferentes aspectos de mí misma, ¿no? Entonces ya no hay nada que buscar. Ya eres, ¿no? Y algo aquí importante es que nos imaginemos que somos, que sí somos, o sea, pero visualicemos que somos imanes de todo esto que queremos. Si lo deseas, es porque está en tu vibración. Porque no todos deseamos un Ferrari, o no todos deseamos el príncipe igual, o no todos, ¿no? O sea, o el trabajo, o no. Entonces, si tú es lo que tú deseas, es porque está en tu vibración y tu frecuencia. Si no lo tienes en este momento, es porque no estás conectada con la frecuencia y la vibración de esto que deseas. Entonces, lo interesante de esto que dices, crear el espacio en tu cuerpo para que tu vibración sea igual a esta cosa que estás deseando. Y esto se hace a través de todo este camino, a través de la presencia, a través de poner límites, a través de observar tus traumas, a través de observar tus dolores, ¿no? Y ver que conforme empiezas a explorar dentro de ti, tu vibración empieza a elevarse o a cambiar, ¿no? Y tu frecuencia. Y empiezas a ver que en tu realidad tienes más espacio para jugar, más espacio para relacionarte, más amigos, más oportunidades, ¿no? Y así es como empezar con pasitos pequeños, ¿no? Es como no hacer como tanta, tanta ganas de que ya voy a cambiar y este libro me va a cambiar y hago... No, sino ir pasito, 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 pasito y llegarás más lejos, ¿no? Y entonces llegarás y encontrarás y te divertirás. Y esto es el camino, este es el juego. Sí, para mí ahora es como eso, como vivirlo como un juego, ¿no? O sea, no hay nada que hacer, no hay ningún lugar al que ir, ¿no? Al que llegar, ¿no? Nada que transformar y en realidad ahí, pues, se va dando todo esto, porque en el momento, justo en el momento en el que sueltas como toda esa idea, ¿no? De que tienes que hacer un montón de cosas para lo que sea, ¿no? O que tienes que... O que te pones como toda esa carga de tener que llegar a algún lugar, de tener que ser otra persona diferente, pues, claro, imagínate, ¿no? Dependiendo de dónde sientas tú ahora, dónde creas tú ahora que estás y todo lo que haya que caminar hasta donde quieres llegar, ¿no? Hasta donde tienes esa expectativa, pues, al final puede ser como un viaje intenso, ¿no? Y muchas veces, pues, esto que tú decías... Bueno, y frustrante. Exacto, justo. Iba a decir esto también frustrante, porque al final, como que te... Eso, si son cosas como muy lejanas o que tú crees que están muy lejanas a ti, al final ya es como... ¡Buf! Hasta que llega ya, Dios mío, ¿no? Y todo esto que tengo que soltar y esto no se acaba nunca, ¿no? Yo escucho muchas veces en sesiones esta frase, ¿no? Y es que esto no se acaba nunca, ¿no? Es infinito. Porque, sí, siempre estamos transformándonos, ¿no? Siempre estamos en evolución, pero lo que sí puedes cambiar es como tu mirada, tu perspectiva sobre esto, ¿no? Claro que si lo ves desde... Estoy aquí y quiero llegar aquí, claro que puede ser un camino muy frustrante y que no se acaba nunca, ¿no? Pero si cambias tu mirada desde estoy aquí y acepto y amo que estoy aquí, en este punto, y no sé dónde es aquí, ¿no? No sé hasta dónde voy a llegar, porque no hay ningún lugar al que llegar. Simplemente, pues, estoy viviendo, estoy jugando simplemente, entre comillas, ¿no? Porque esto es para lo realmente como complicado, ¿no? El de verdad vivir desde esa sencillez, ¿no? De que no hay nada, ningún lugar al que llegar, nada que hacer, ¿no? Es como suéltate todas esas paranoias que te montas y simplemente vive, ¿no? Simplemente permítete jugar en el lugar en el que te encuentras y aceptar, amar con todo tu ser, este lugar en el que te encuentras y esta persona que eres en este instante. Y a partir de ahí es que se pueden ir desplegando más cosas, ¿no? Pero sin esta exigencia de tener que estar en otro lugar diferente, ¿no? Y ahí es que puedes entrar en esto que tú hablabas de la vibración, ¿no? De permitir que esta energía que tú eres que se pueda desplegar y que pueda crecer, ¿no? Porque ahí te quitas muchas cargas de encima, ¿no? Y muchas creencias, muchos patrones, muchas limitaciones mentales. Entonces, al final, pues tu energía está disponible para ti en este instante, con todo lo que eres, ¿no? Y ahí realmente estás más en coherencia con esas proyecciones que tú puedes hacer que ya no son tan hacia el futuro, ¿no? Tan lejanas, sino ¿qué voy a hacer ahora, no? Es como cuando vas a cocinar, ¿no? Que me gustaría comer, yo qué sé, gambas o tortilla o... No sé, lo que sea, pero no tengo los ingredientes, ¿no? Pues tengo ingredientes para hacer judías. Bien, pues puedes jugar con las judías, ¿no? Y cocinar y crear algo rico, bonito con esto que tienes o puedes frustrarte porque es que me gustaría comer, pues eso, calabaza, pero no tengo, ¿no? Y para conseguirla, pues tengo que esperar a que salgan en el huerto. Pues sería como súper largo. Así como un ejemplo muy... Bueno, muy simple, ¿no? Pero para que nos deamos cuenta, ¿no? De que al final en nuestra vida es... Pues eso, estamos cocinando con nuestra propia energía, ¿no? Entonces, si yo estoy queriendo cocinar con eso, con la energía a tope y esto no está en mí, pues realmente va a ser muy frustrante y muy agotador, ¿no? Entonces, pues, cocinar con lo que tengo aquí y preparar algo rico, bonito. Me encanta. Pues muy bien. Pues aquí ya tienen muchos tips para esta semana. Y Erika y yo queremos hablar la próxima semana sobre las cuatro fases, ¿no? Las cuatro fases... Del ciclo menstrual. Exactamente. Las cuatro fases del ciclo menstrual y, bueno, vamos a dar como tips, como muchas cosas que a nosotros nos ayudan en nuestro mes, en nuestro año, en nuestro ciclo, en donde estamos, ¿no? Y que solo ser consciente de este ciclo nos ayuda a avanzar un montón en todo lo demás. Y nos ayuda muchísimo más a conocernos, a escucharnos, a entendernos, a amarnos, y para nosotros es algo como muy sencillo, es como la herramienta básica femenina para ir andando en este camino, ¿no? Para ir yendo más al presente. Y aparte, pues, es bonito, es divertido, para nosotras es orgánico, ¿no? Tu cuerpo se empieza a sentir bien, lo vas a escuchar y lo vas a sentir como coherente con lo que has vivido todos estos años, ¿no? Y si es la primera vez que lo has escuchado, pues, te va a encantar, no sé. Es algo que para nosotras es un poco pasión y ya es algo que está integrado, entonces, seguro van a salir un montón de ejemplos de cómo lo hemos hecho, de cómo lo hemos enseñado, de cómo lo que, yo lo quisiera enseñar a mis hijas cuando empiecen su menstruación, ¿no? Y entonces, es un juego, es un juego, pero es un juego femenino que, bueno, me apasiona. Sí, hablaremos un poquito justo antes, antes de empezar, ¿no? Hablábamos con Lee que eso, justo hace como unos meses también unas mujeres me compartían sobre ello y que me llevan siempre a recordar esto, ¿no? Que nosotras puede ser algo como que ya tenemos muy integrado, ¿no? Y que forma parte de nuestra vida y es como, ah, sí, las fases del ciclo, pero que puede ser algo como muy nuevo, ¿no? Para muchas personas, quizás, pues para muchas es incluso la primera vez, ¿no? Que escuchan que hay fases dentro del ciclo menstrual, entonces, pues, bueno, y sobre todo esto que decías ahora, Lee, de poder llevarlo a eso, a la experiencia, ¿no? Y desde cómo nosotras lo vivimos, cada una de estas diferentes etapas, pues ver cómo podemos empezar a ser más conscientes de cada una de ellas, desde el cuerpo, desde la corporalidad, ¿no? Y desde ese estar en nosotras mismas y con todo lo que esto implica, ¿no? Con cómo poder aprovecharlo, con qué cosas son más fáciles, ¿no? Realizar en cada una de las etapas, cómo se mueve la energía, bueno, un poquito todo esto, os lo contamos en la próxima semana. Muchas gracias por su paciencia. Sí, no se escucha bien en YouTube o no se escucha bien en Facebook, se escucha en Instagram y si no, bueno, ténganos paciencia. Estamos probando, estamos jugando a ver cómo va esto de ser multidimensional. O nos ponemos, nos canalizan por ahí. Muchas gracias, Erika. Gracias. Gracias por jugar conmigo. Buen día. Gracias, gracias. Gracias, sí. Un placer. Un placer. Un placer.